Hola, muchas gracias. Mi nombre es Mónica. Estoy realmente muy contenta de poder compartir estas ideas, que en realidad estamos trabajándolas en el MOAC, todo el equipo del programa pedagógico. Son ideas que están en proceso, es una especie de borrador, de manera que la pregunta por la contingencia como un motor para reimaginar otro tipo de prácticas en los museos de arte ha sido muy enriquecedora el día pasado y hoy toda la mañana. Estoy muy agradecida con todos. Bueno, para situarlos un poco, desde dónde estamos generando una investigación, yo vengo del MOAC. El MOAC es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, la Universidad Autónoma de México. Está en la Ciudad de México. Tenemos la suerte de que el museo esté emplazado en el campus universitario. Es una suerte, pero también es todo un reto, porque creo que todavía tenemos que trabajar por hacer vinculaciones con las facultades, por realmente poder penetrar en el imaginario también de los estudiantes. Y yo cuando entré al MOAC a trabajar al programa pedagógico, lo primero que hice fue platicar con los colegas que estaban en el equipo, ver cuáles eran sus intereses. Es un equipo, la verdad, también me parece que afortunado, porque son seis coordinaciones distintas las que lo integran. Y digamos que todas estas ideas y esta noción de contingencia que les quiero compartir, en realidad se la debo sobre todo a este equipo y a los diálogos que he tenido con este equipo del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. También para seguir contextualizando el programa pedagógico del MOAC, las seis coordinaciones tienen que ver con mediación, recorrido sobre todo en sala, mediación digital que desarrollamos como herramientas interactivas también de aprendizaje, otra dimensión de la mediación que es la dimensión, digamos, audiovisual, hacemos cápsulas también de divulgación del arte. Luego hay otra área que es la vinculación con otras instituciones y otra área que es la de museología crítica, que justamente es el área que nos permite, digamos, repensar las fronteras del museo y trabajar con otras comunidades. De hecho, la colega que coordina la parte de museología crítica, hoy también nos acompaña Miriam Barrón, y la verdad es que varias de estas cuestiones están muy inspiradas también en su trabajo cotidiano y en todo lo que ella ha aportado al museo, desde que se inauguró el museo en el año de 2008. Quiero compartir con ustedes las preguntas, y esto fue también algo que fue en diálogo con Germán Pali, que me estuvo como cohechando para la presentación, las preguntas con las que me enfrenté cuando entré a este programa pedagógico. ¿Bajo qué estrategias poder aterrizar un andamiaje discursivo de un museo universitario, digamos, que genera investigación de museología crítica? Es decir, una museología autorreflexiva y en constante evaluación. Creo que hace rato también se habló luego como de estos peligros de caer en el fetiche de los conceptos y luego los retos es realmente cómo aterrizarlo en actividades, en trabajo cotidiano. La segunda, ¿de qué manera dialogar de una forma significativa y relevante con nuestro presente? Sobre todo tomando en cuenta que estamos trabajando todo el tiempo con procesos y prácticas de arte contemporáneo, que están aludiendo todo el tiempo, sobre todo como crispado contexto político y social internacional. Y finalmente, esta me la tomé robada, esta tercera pregunta, de la propuesta de reflexión de Nesena, ¿cómo fomentar la construcción de capacidades en nuestros equipos? Que creo que esa fue una pregunta inicial que tuve como de una manera mucho más inconsciente. Entonces, digamos que las respuestas, como ya les adelanté, de todas estas preguntas, me las fueron dando en realidad tanto el programa de exposiciones de arte contemporáneo, pero sobre todo el equipo con el que trabajo. Es un equipo muy potente, integrado por Miriam Barrón, Natalia Millán, que son artistas, Aide Vidal, que es una pedagoga, Adán González y Mariana Barrón, son arquitectos, César Trejo también es artista y Beatriz Servín, que es historiadora del arte. Entonces, cuando estuve platicando con ellos, había como una especie de hilo conductor en las preguntas, aunque tenían ideas también muy disonantes y heterogéneas sobre lo que era la pedagogía crítica, cómo entendían sus áreas de coordinación, cómo entendían la misión del museo y lo que tenían en común es que todos entendían su actividad, su quehacer como un acto político y todos tenían como una especie de confianza y entusiasmo por el papel del arte en términos, digamos, de cuestionar y de dudar y de transformar el mundo. Y todo esto… y otra cosa también que es muy importante y que es la que realmente se relaciona más con el concepto de contingencia, es que todos trabajaban a partir de las necesidades que detectaban, por ejemplo, en la educación formal, en la formación de artistas. Un ejemplo de ello es por los talleres que se ofrecen en el museo. Los contenidos se diseñan mucho a partir de todo lo que nos enseña a los artistas en la universidad. Lo mismo como las oportunidades de educación no formal, que creo que es algo que compartimos eso con muchos museos y también, por ejemplo, toda la parte de herramientas digitales. Eso es muy divertido porque creo que en el equipo no hay para nada un consenso, digamos, de los retos, posibilidades. Algunos somos más conservadores en esos temas, pero digamos que sí es algo que tenemos que tomar en cuenta que es urgente atender desde los museos. Nosotros, por ejemplo, la mayor parte de la visitación del museo son personas de 15 a 35 años. Entonces, realmente sí ha sido una herramienta de diálogo y de interacción con estas comunidades y de estudiantes también de la universidad. Entonces, todo eso, todas estas respuestas, esta manera que ellos tenían de programar, de pensar sus actividades, me llevaron a esta noción de contingencia. Y quiero, como antes, ya una vez contextualizado el trabajo en el museo, contarles cómo entiendo este concepto de contingencia, porque me parece que sí es una herramienta conceptual y un motor, para reimaginar prospectivamente, digamos, el trabajo cotidiano en el museo. De manera habitual entendemos contingencia como urgencia. Sin embargo, también la contingencia en filosofía quiere decir algo que no es necesario. Para varias mentes lúcidas y rebeldes de los años 60 y 70, la contingencia fue un argumento crucial en la lucha contra la ideología fatalista, inmovilizadora, que anima el discurso neoliberal y que continúa suelta en el mundo y que insiste en convencernos de que no podemos hacer nada para cambiar la realidad social, pues es casi natural. Entonces, estas dos caras de la contingencia, de nuevo, urgencia y algo que no es necesario, que nos permite pensar cómo desmontar los órdenes dados, nos llevaron también a anclar este concepto, digamos, tan abstracto y filosófico, en preguntas muy puntuales para nuestro programa, que ya las adelanté antes. ¿Cuáles son las urgencias del campo de la pedagogía en los museos de arte, en la educación formal, la formación de artistas, en nuestro contexto? ¿Y cómo la noción de contingencia puede servirnos de herramienta para reimaginar posicionamientos y procesos pedagógicos de cara a necesidades de transformar el mundo? ¿Y cuál es el papel de un museo universitario que trabaja con arte contemporáneo en esta transformación? Bueno, ya hablando de ejemplos… Ay, perdón. Bueno, ya, esto luego podemos platicar, perdón por tardarme tanto. Me emocioné. Gracias.